Y aquí en Jojutla también, el molino de arroz compró dos nuevas pulidoras, esto harán que el arroz pues ya no tenga piedritas, tenga una mejor presentación, y así van a poder modernizar la maquinaria que data desde 1940. Usted va al molino de arroz San José, ahí en la Perseverancia, y pues sí, sí les cree, ¿esto es de 1940? No, pues la verdad es que sí. El presidente de los arroceros de la región sur, Jesús Solís Alvarado, dijo que costó 620 mil pesos este par de pulidoras, que se pagaron al 50% entre la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y los productores de arroz. La forma de que con esto le quitemos peso al molino, o sea, las piedras que teníamos eran muy pesadas, aparte generaban que el arroz llevara unas piedritas, con esto vamos a evitar. Que lleve impurezas y vamos a buscar que el molino no tenga tanto peso para evitar un colacho posterior, o sea, a pesar de que ya está puntulado el molino por todo lo que ocurrió en el sismo, poco a poco vamos mejorando la maquinaria, y es maquinaria nueva, o sea, es tecnología de punta, no estamos con la maquinaria que teníamos de 1940 a 1930, entonces, quieras o no, vamos buscando cómo mejoramos, o sea, no se puede hacer todo de la noche en la mañana, vamos, Secretaría de Economía nos apoyó a través de Fidecon para poder comprarle la cosecha el año pasado a los productores. Quieres o no, hemos recibido apoyos, pero ha ido poco a poco.